Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los emprendedores es ¿cómo repartir las acciones de mi empresa? Se trata de retribuir las aportaciones que hace cada uno de los miembros del equipo en distintas formas. Por ejemplo, la principal son las aportaciones en trabajo que hacen los fundadores, pero también puede ser una aportación de espacio de oficina, una aportación de contactos que se pueden convertir en clientes o una aportación en dinero para financiar los primeros pasos de la empresa. Afortunadamente, hay quien ya ha pensado en esto y ha creado una calculadora para ver cómo se reparten las acciones de una empresa y para que ese reparto sea percibido como justo y contente a todas las partes. Mike Moyers publicó un libro que se llama Slicing the Pie, Partiendo el pastel, y que se ha convertido en la referencia para este tipo de procesos. Es especialmente aplicable a startups en sus primeras etapas. Lo bueno es que como está ahí y lo han aplicado miles de empresas, pues se suele percibir como justo. Un principio muy importante es registrar de forma sistemática todas las aportaciones que haya realizado alguna persona o organización a la empresa. Y Slicing the Pie te recomienda fórmulas para valorar esas aportaciones. Además, todo este tema de las acciones tiene implicaciones legales y fiscales que son bastante importantes. Y por eso en la página de slicingpie.com hay un directorio de abogados que te pueden ayudar a aplicar esta metodología en tu empresa.